A cinco años del estallido social en Nicaragua, el periodismo independiente está en una grave crisis provocada por la represión de la dictadura. De acuerdo a un informe presentado por la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia, FLED, entre 2018 y 2023 se registran 1,329 violaciones a la libertad de prensa, perpetradas en su mayoría por agentes estatales en contra de 338 periodistas nicaragüenses y 378 agresiones en contra de 78 medios de comunicación. Hasta la fecha, un periodista permanece preso. Se trata de Víctor Ticay, quien fue arrestado el 6 de abril de 2023 en Nandaime por cubrir una procesión de Semana Santa. A lo largo del quinquenio, el patrón predominante contra la prensa fue el de agresiones y ataques que se repitió durante 759 veces, lo que representa el 57.7% de los abusos cometidos por el régimen de Nicaragua en ese periodo. El segundo fue el discurso estigmatizante y el tercero, las restricciones al acceso de la información. Noel Miranda es uno de los 218 periodistas que se han exiliado y asegura que el tener que abandonar su país de origen para continuar ejerciendo ha sido uno de los retos más significativos en su ejercicio periodístico. Es un reto enorme tratar de establecerte en un país que no es el tuyo, pero enfocado siempre en el objetivo por el que decidiste estudiar periodismo, que es informar. El gobierno de Ortega en Nicaragua ha prohibido que se informe, pero no lo ha logrado. Puede prohibir lo que él quiera, pero no lo logra. Los periodistas seguimos informando en la clandestinidad, en el exilio, seguimos escarbando toda esa malicia, esa violación de derechos humanos del régimen de Ortega. Hacer periodismo en el exilio es un reto enorme, primeramente por lo económico, segundo por adaptarte y tercero por saber cómo vas a tratar la noticia porque tienes que enfrentarte y saber que en Nicaragua tienes familia, tienes seres queridos y que puede repercutir. Pero a pesar de todo eso, uno tiene que saber que si no hablamos nosotros, las piedras van a hablar por nosotros. Y hay que seguir informando, hay que seguirlo haciendo siempre con objetividad, siempre con profesionalismo y no olvidarse que algún día Nicaragua volverá a esa república, como dijo Pedro Joaquín Chamorro. Uno de los hallazgos fundamentales que reportó FLED fue las agresiones a mujeres periodistas, sobre todo en la etapa más álgida de la pandemia. Bueno, nosotros logramos identificar que, bueno, del total de agresiones contra personas naturales, la mayor cantidad, 919, son en contra de periodistas varones, pero encontramos un total de 410 contra periodistas mujeres. Eso no significa, eso tiene dos lecturas. Uno, primero, tenemos que reconocer que hay más periodistas varones, pero cuando llegamos a ver la práctica periodística con las mujeres, las mujeres tienen otro tipo de agresiones. Hay agresiones más violentas que tienen que ver, que trastocan contra la familia, contra la integridad, contra la apariencia física, contra sus rasgos y contra su vida íntima, contra su vida personal. Y las agresiones contra hombres periodistas vienen siendo casi como amenazas o amenazas de muerte. En cambio, con las mujeres periodistas hay otro tipo de cosas que tienen que ver con la familia, que se identifica con su apariencia, que si está casada con X Julano, que si está casado con un hombre mayor, que si está casado con eso. Y en el tiempo de la pandemia nosotros logramos documentar eso porque recibimos la sistematización, recibimos los reportes de parte de los promotores de la libertad de prensa que FLED tiene en cada uno de los departamentos del país. Y en la pandemia las mujeres fueron más afectadas en la pérdida del empleo. Porque como lo decíamos, hubo medios de comunicación de que por mitigar los efectos de la pandemia hicieron turnos de 24 hasta de 36 horas. Las mujeres, madres de niños pequeños y que estaban amamantando no podían cubrir esos turnos. Entonces por lo cual había la opción de que el que se quedaba trabajando era el periodista varón. Entonces hubieron algunos directores de medios y editores que llegaron hasta decir que los periodistas varones eran más dispuestos al trabajo, tenían mayor disposición y perdieron sus empleos las mujeres. Principalmente en medios de comunicación comunitario, en radios comunitarias, vimos nosotros los mayores efectos. Mira, esta documentación que hace la FLED en conjunto con Voces del Sur coincide con también lo que ha venido registrando periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua. Y uno de los patrones de agresiones o de violencia ha sido todas esas campañas de estigmatización que han impactado, como bien lo registra este informe, mayormente en las mujeres periodistas. De manera que no solo se ha ido contra ellas y contra su labor periodística, sino que ha habido un desacrédito también en su entorno familiar, en su vida más personal. De manera que ha vulnerado mucho más y ha elevado el riesgo del ejercicio. Y es de ahí donde se desprende de que algunas mujeres periodistas han optado por desertar o por abandonar la profesión. Por su parte, Kloé Soler, presidenta de la organización regional Voces del Sur, aseguró que debido a la represión es muy difícil registrar las agresiones del régimen. Sí, bueno, la situación es, estamos aún en crisis, diría yo, en cuanto a la libertad de expresión y prensa en Nicaragua. Como ustedes bien saben, o sea, muchos nicaragüenses están en el exilio, así que es muy difícil, la verdad, medir lo que está pasando en el país hoy en día con la cantidad de gente que ha tenido que escaparse del país por la situación. La represión ahí sigue. A mí me preocupa en particular el uso, el abuso del poder judicial para condenar a periodistas por solo hacer su trabajo. Y como habíamos mencionado también en este evento, las violencias diferenciadas que están enfrentando las mujeres periodistas, que son violencias mucho más sexualizadas, muchas en contra de su familia, en contra de su ser, como persona y no solo como periodista. Así que la situación lamentablemente sigue en crisis. Soheler aseguró que la situación en la región también se está deteriorando y que el autoritarismo está tomando los mismos caminos de Nicaragua. Bueno, primero lo que decís es súper cierto que el autoritarismo busca más que nada romper los vínculos de confianza que existen entre los ciudadanos y el periodismo, pero también entre miembros de la misma sociedad civil. Así que es una situación también muy crítica que tenemos que seguir intentando arreglar. A nivel regional, la situación también es lamentablemente súper grave. 2022 fue el año más grave, más letal para el ejercicio del periodismo en los últimos cinco que hemos monitoreado Voces del Sur. Hemos visto un aumento tremendo en discurso estigmatizante, abusos a los periodistas, lamentablemente asesinos, asesinatos, digo. Así que la situación sigue siendo muy grave y Nicaragua dentro de ese contexto lamentablemente es uno de los países con más violaciones que cualquier otro. En Nicaragua las amenazas, agresiones e intentos de silenciar al periodismo independiente comenzaron desde el retorno al poder de Daniel Ortega en 2007. Sin embargo, fue en 2018 durante las protestas cívicas el año más violento con 531 violaciones a la prensa independiente. En ese contexto, se produjo el asesinato del periodista Ángel Gaona el 21 de abril del 2018, mientras realizaba la transmisión en vivo de una protesta en la ciudad de Bluefields. En 2021 se registró la peor etapa de persecución a la prensa independiente mediante la judicialización de la práctica periodística con la apertura del juicio por el supuesto delito de lavado de dinero en contra de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro y que a su vez recriminó al quehacer de toda la prensa independiente. El 2022 y el 2023 se caracterizan por la aplicación de leyes represivas, destierro, desnacionalización y congelamiento de cuentas. Para Café con Voz, José Cardoza Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias. 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 Gracias.